El municipio ya cuenta con la Junta Defensora de Animales, esta se conformó recientemente para el cuidado y protección de ellos. En la sala de juntas de la Administración Municipal se realizó la conformación de la Junta Defensora de Animales, la cual tiene como objetivo promover campañas educativas y culturales tendientes a despertar el espíritu de amor hacia los animales, evitar actos de crueldad, maltratos y abandono injustificado a estos. Satisfactoriamente hoy, después de grandes esfuerzos, reunimos a las personas que deberían conformar la Junta Defensora de Animales y logramos hacerlo, un trabajo que se venía realizando desde esta Administración con gran esfuerzo a comienzo para lograr hacer el poro necesario para conformar esta Junta. Hoy logramos conformar la Junta y elegimos a los decenciatarios como el presidente, vicepresidente, tesorero de esta mesa. Con teniendo una Junta ya formal, pasaremos a hacer la socialización y la legalización por medio de la Secretaría de Agricultura al Departamento y es esta Junta que se conforma en nuestro municipio del día de hoy quien apoyará fuertemente la designación y las labores que seguiremos encaminando para la protección y el bienestar animal en nuestro municipio. A la reunión asistieron diferentes actores sociales como el alcalde municipal, el personero, un representante de las iglesias, un representante de una asociación protectora de animales, un representante de la comunidad, entre otros. La Junta está conformada por el señor alcalde o su delegado, por el señor personero o su delegado, por el señor párrogo o su delegado, por el representante de los educadores, por un funcionario de la Secretaría de Agricultura del Departamento y por funcionarios de la comunidad o funcionarios de la comunidad. La Administración Municipal reitera su compromiso para con el cuidado y protección de los animales, por ello la importancia de la creación de esta Junta. Claro, el objeto de conformar la Junta es aunar esfuerzos entre la comunidad, el grupo de animalistas y la Administración Municipal por el buen trato de los animales y procurar el bienestar de ellos. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.